imagina que estudiar es cómo aprender a cocinar imagina que en clase te dan la lista de ingredientes y tienes que hacer las recetas a solas en casa no parece muy lógico verdad imagina ahora una clase inversa imagina que primero lees la receta tranquilamente en tu casa ves un vídeo tutorial cuántas veces lo necesites para saber cuáles son los ingredientes y qué pasos debes seguir investigas donde puedes encontrar los productos de mejor calidad y los seleccionas llegas a clase con el objetivo de cocinar en equipo cada uno aportará lo que mejor sabe hacer para conseguir entre todos el mejor plato deja de imaginar porque así es la clase inversa requiere de un trabajo previo en casa orientado por el profesorado y en clase se resuelven las dudas y en equipo pasamos a la acción aprender a aplicar crear diseñar te toca exprimir al profesorado sacar lo mejor y que se produzca un trasvase de conocimiento y experiencia conseguirás aprender más y mejor serás protagonista de tu proceso de aprendizaje